Oye, papay, ya hace algunos minutos me ha llegado una información. ¿Cuál información? Oye, oye, lo que está pasando. Aquí, el señor Daflo, ¿tú has dado Daflo? Sí. ¿Tú has dado Daflo? ¿Tú has dado Daflo? Sí. Me ha llegado una información aquí. Oye, lo que da tu público en su historia. Hoy ganando, 2-0. Oye, ponte para lo tuyo, amenazas y... y tu artista que en el conflicto y contigo se pega. O sea, y el que sale no se pega, ni el que es. No se para cuál de los dos jueces, porque tiene bastidas, ese tuque no sabe ni el que viene con el titano. Todos los skills son así. Todos los skills son así. Tienen problemas de la mentalidad, ¿verdad? Los caldos se les va a jugar. Es una gran gran de problemas. Yo no sé la verdad. Flot, porque, se dividió en el mantinal y en la baja de nada. Es una vez una baja, sigue trabajando, ya... Es que es un problema. Lo voy a decir la verdad. Hubo intimidad entre ellos. ¿Intimidad? Sí. Es la intimidad. La verdad, lo que corvo moririo. dinastica para allá cuando lo quilla están así y que dicen y que y entonces la borra hay un obuso en las redes sociales hay un obuso en las redes sociales y se llevan todos oye, atención la flor déjate que sea lo que voy a ir a levantarme nazi porque esta muy caldo